En este canal somos muy fans de la saga Alien y todo lo que tenga que ver con el xenomorfo. Hay gran expectación por la nueva serie de Alien, así como por el nuevo largometraje de la franquicia. Si obviamos la subsaga Predator, esta será la séptima entrega de la saga. Aunque hay que aclarar que esta película va un poco por libre. Se titula Alien Romulus y se estrenará en cines el 16 de agosto de 2024. Las imágenes que estáis viendo no son las del trailer oficial, pero bueno, al final pondré una pequeña parte del clip que ha mandado la productora sobre lo que podremos esperar del nuevo Alien Romulus. La dirigirá Fede Álvarez, realizador de cintas como No Respires o las nuevas versiones de Evil Death o La Matanza de Texas. En una reciente charla con Guillermo del Toro, ha desvelado que el propio Ridley Scott ya ha podido ver su nueva película. Álvarez era muy consciente de que Scott no tiene pelos en la lengua, y que tiene fama de poner a caldo toda obra relacionada con algún trabajo suyo previo, y en este caso pues Scott como que algo tiene que decir de esta saga, ¿no? Lógicamente, el autor de No Respires tenía mucho miedo sobre la posibilidad de una respuesta furiosa por parte de Ridley Scott, pero lo que tenía claro es que quería que se lo dijera en persona. Esto hizo que se presentara en su despacho y esperase pacientemente mientras el director inglés veía la película. Según Álvarez, esta fue la reacción de Scott. Al acabar el visionado entró en la habitación y me dijo, Fede, ¿qué puedo decir? ¿Es una maldita genialidad? Así que para Álvarez fue un gran alivio recibir estas palabras porque su visto bueno es muy importante. Sigue comentando, para mí fue como, ah, mi familia sabe que fue uno de los mejores momentos de mi vida, que un maestro como él, al que admiraba tanto, viera una película mía, pero sobre todo algo así, y me hablara durante una hora de lo que le había gustado. Uno de los mejores cumplidos fue cuando me dijo, los diálogos son geniales, ¿los escribiste tú? Sí. Aunque las palabras de Scott nos dan esperanza a los fans, habría que tomarlas con pinzas, ya que recordemos que, jeje, que este señor también ha realizado Prometheus y Covenant, y no precisamente con el mismo Tino que con Alien el octavo pasajero. De hecho, últimamente los franceses andan algo acalorados con este hombre. ¿Por qué será? Ah, era esto. En fin, crucemos los dedos y pensemos en positivo. A lo mejor Disney no toca ni una coma del guión. Eso es bueno. Música Música Gracias por ver el video.